Toma, cómprate algo bonito y luego me lo modelas. Vámonos. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta soledad? Hola, Brunito. Ay, así tendrás la conciencia. Vente. ¿A dónde ibas o qué? Voy a trabajar. Conseguí un trabajo en el autolavado de Don Max. Ay, no, no, no. Tú no vas a ir ahí. Tú eres mi maestro. A ver, súbete. No, es que tengo que trabajar. Necesito el dinero, en serio. ¿Necesitas el dinero? Sí. ¿Con eso te alcanza o quieres más? Mira, tú encárgate, guarda, tú encárgate de ayudarme a pasar el examen y yo me encargo de que no tengas que trabajar en ningún otro lugar. ¿Ok? Ándale, Brunito, vámonos. Súbete. Vas. Corre. Ay, vamos al restaurante de siempre. Por favor. Oye. Nancy, este lugar se ve muy elegante y mira nada más cómo vengo vestido. Mejor vamos por unos tacos de canasta. Yo me mando, si quieres. ¿Qué tacos de canasta ni qué ocho cuartos? Es que mira nada más las garras que traigo, Nancy. Ay, no pasa nada. ¿De qué viene, Nancy? Bienvenida. Adelante, por favor, su mesa está lista. Caballero. Adelante. Te encargo dos mimosas y cócteles de frutas, por favor. Tus deseos son órdenes, señorita. Tú pide lo que quieras, ¿eh? Oye, se ve que aquí todo está carísimo. Ay, no seas menso. El dueño es amigo de mi chavo, así que lindita. Oye, y quería preguntarte, ¿todo el dinero que me diste hace rato, qué? Son por las clases de la semana. ¿Todo eso por esta semana? Sí. Ya te dije que si paso el examen, hay un bono extra al final. Si quieres más dinero, también lo podemos negociar. No, no, no. De hecho, se me hace mucho. Yo no sé si las clases que yo te estoy dando son... Conmigo vas a tener eso y más. Eso sí, te tienes que quedar de tiempo completo conmigo. Nada de darle clases a otras, ¿eh? Siento que estoy abusando, Nancy. No sé si mis asesorías valgan tanto, en serio. Acéptalo, ¿sí? A veces una buena compañía vale más que todo el oro del mundo. ¿Salud? Salud. Bienvenido a mi mundo. Entonces, si te das cuenta, es fácil realizar estos ejercicios de trigonometría. Ajá. Vas. Tú dices eso porque eres un genio, pero yo estos ejercicios de trigonometría se me hacen muy difíciles. Es que yo no soy inteligente. No, claro que lo eres y mucho. Yo creo que nadie del barrio la hizo igual de bien que tú en la vida, ¿eh? Mi único chiste es estar ahí dos, tres y tener el pelo teñido. No, 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 no. Eres mucho más que eso. Eres inteligente y eres muy hermosa. Para mí, tú siempre fuiste la más guapa. Señorita, llegaron sus invitados. Hazlos pasar. Enseguida. ¿Tienes invitados? Sí, vienen los amigos de la prepa. Cada semana hago una reunión. Ah, bueno, pues entonces si quieres te repongo la clase mañana, ¿sabes? Ay, no, 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 quédate, quédate. Te pone buena. Hola. ¿Qué creías, Brunito? Lo que todo esto lo tengo por ser la güerita chula. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy. Ay, no, 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 va a ser ridículo. Digo, ¿a poco no era obvio? Pues no. Oye, ¿y tu novio sabe de esto? Ay, no me vas a reír que traigo los naves partidos. Mira, ven, siéntate. Él me metió desde que tengo 15 años. ¿Cómo? Sí. Es por eso que es muy importante que yo me quede en esa escuela. Porque si no, me quedo sin chamba. Y sin clientes. Y en una de esas, sin vida. ¿Por qué dices eso, Nancy? ¿Tú qué crees que me va a pasar el día que deje de ser útil? Bueno, si él te ama, no tiene por qué hacerte daño. Amar un narco como él, el único que ama es el dinero y el poder. ¿Y no será, no será que tú también? No, no, ahí sí que te equivocas. Yo amo muchas otras cosas. Ay, es que abuelita, creo que por primera vez en la vida estoy enamorado. ¿Y quién es la afortunada? No me digas que la güera. ¿Cómo sabes, abue? ¿Amor de tres? ¿Cómo? ¿Para qué te metes en problemas? Nancy ya tiene su peor es nada. Abue, ¿qué cosas dices? Por lo menos, ella te corresponde. Pues, creo que sí. Me ha dado buenas señales. Será el sereno, pero a mí esas cosas informales de que... No, tú no estás para ser su Sancho. ¿Y ahora? ¿Quién será? Voy a ver. Abuelita, es Nancy. Hola. Hola. Muchacha. Ay, doña Trini. Qué gusto verla. Es cantosa. Sí, pasaba por el barrio y quise venir a visitarla. Ay, con el ojo que tengo, bueno, te veo que te pusiste bien, chul. Ay. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ay, el otro día nos asaltaron. Y para no hacerte el cuento largo, pues, traigo un desgarre y una retina. Ay, ¿es delicado? Hizo el doctor que me tienen que operar para poder ver. ¿Y cuándo se opera? Pues, nada más que junto el dineral. Pues, unos doscientos años. Ay. Ay, abuela, no estás exagerada. Es por eso que ando bien apurado trabajando. Ya me contó mi nieto que está dándote clases de regularización. Sí, me está ayudando a repasar unas cosas para poder pasar los exámenes finales. Mmm. ¿No me dijiste que iban...? Ay, acomode aquí, Bruno, para que puedan estudiar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ay, no, 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 no se preocupe, señora. De hecho, yo vine para que tú me acompañes a hacer unos trámites. Eh, híjole, no sé. Sí, ya vino hasta acá. Lo menos que puedes hacer es acompañarla. Pero, abuelita, tú no puedes quedarte sola. Yo estoy bien. Ve con ella. Está bien. Muchas gracias, señora. Qué linda. ¿Puedo pasar a su baño? ¿Podrás? Yo creo que sí. Ya sabes dónde está. Sí. Con permiso, gracias. Propio. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.